La primera vez que, digamos, por toda la pandemia y todo eso, que es presencial. La primera vez que, digamos, por toda la pandemia y todo eso, que es presencial. La primera vez que, digamos, por toda la pandemia y todo eso, que es presencial. La primera vez que, digamos, por toda la pandemia y todo eso, que es presencial. La primera vez que, digamos, por toda la pandemia y todo eso, que es presencial. La primera vez que, digamos, por todo eso, que es presencial. La primera vez que, digamos, por toda la pandemia.